Soy pura mexicana nacida en este sueño En esta hermosa tierra que es mi rica nacida Mi México querido, que linda es mi bandera Si alguno la va, sigue alejando el corazón ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre es por ti daré Dios Soy pura mexicana